¡Vamos! Escondete mi amor, escondete, que viene mi mamá, que viene mi mamá Escondete detrás de la puerta, guamá Soy la profe Milagros Romero del ballet folclórico Las Siete Corrientes Hoy lo que le voy a mostrar es el escondido El escondido, una danza de pareja suelta que se baila en esquina Las esquinas siempre las vamos a hacer hacia la izquierda Haciendo como un giro grande trasladado Voy a hacer Uno, dos, tres, cuatro Esto se va a repetir en las otras esquinas Esas serían las esquinas Después viene la vuelta entera Vuelta entera Que en el final de la vuelta entera En la primera del escondido se va a esconder la mujer Y en la segunda se esconde el varón ¿Sí? Voy a hacer Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y un giro para ir a la base Siete, ocho Ahí se hace la pantomímica del escondite Que lo podemos hacer con la mano O con algún elemento que tengan cerca Como el ponchillo en este caso Se hace zapateo La mujer se esconde O el varón se esconde ¿Sí? Esto se repite En la primera y en la segunda lo mismo Después vamos a hacer La media vuelta y el giro final Uno, dos, tres, cuatro Y el giro final Uno, dos, tres, cuatro Ahora lo vamos a hacer con música Escondete mi amor Escondete que viene mi mamá Que viene mi mamá Escondete detrás de la puerta O abajo la cama O abajo la cama Que si te llega a encontrar Seguro que piensa mal Decide que nos queremos Y nos casaremos para el carnaval El tiempo ya lo dirá De nada podrás dudar Ya me lo dice mi sueño Será algo mi dueño Pa' que quiero más Solo que el chata no quiera Mi amor tendrás que esperar Total ya no falta mucho Pa'l año que viene Ya cumplo la edad Yo no me voy a esconderme Detrás de la puerta Ni abajo la cama Corazón, buen hombre Lo mucho que yo te quiero Que sepa tu tata Que sepa tu mamá Esto se hará realidad Seré tu dueño mujer De tus caricias donosas Y vos son las rosas De mi amanecer Mi rancho en la soledad Bajo de un alga a probar Esperando está mi dueña Paisana Y sueña de verla llegar Ya me cansé de esperar Ahora te vengo a llevar Suba mi plena en la zanca Ramón pa' mi rancho De larga robar Escóndete mi amor Escóndete que viene mi mamá Que viene mi mamá Que viene mi mamá